Antes de reunirse este jueves con la CGT, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, mantuvo un encuentro con CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, los temas que trataron la competitividad del sector y también la necesidad de generación de empleo genuino. En la Federación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, habló sobre los beneficios e incentivos para las empresas. Nosotros hemos puesto a disposición desde el primer momento todos los datos estadísticos que tiene el Ministerio de Trabajo para tener certeza sobre dónde están los problemas del empleo en la Argentina. Y por eso es un gran desafío para nosotros encontrar esos equilibrios. Entre aquellos trabajadores que le tenemos que dar la dignidad de un trabajo con cobertura de seguridad social, con la obra social, y aquellas empresas que tienen que desarrollarse pujantemente, generando no solamente riqueza, sino también oportunidades de empleo. El titular de la cartera laboral se refirió a la reunión con la CGT. Mañana me toca visitar la CGT y hemos avanzado sobre muchos temas que son de inquietud común. Los representantes de los trabajadores también se preocupan por la informalidad laboral. Nos han propuesto una tarea de trabajo en conjunto en un proyecto para que podamos blanquear los trabajadores que están informalizados hoy, que no tienen la cobertura de seguridad social, mejorando los procesos de fiscalización, pero también dando certeza para evitar lo que muchas veces el Presidente ha señalado, como la mafia de los juicios laborales. Eso que muchas veces le ha puesto piedras en el camino a empresas como las de ustedes para generar nuevas oportunidades de empleo, sobre todo a las empresas pequeñas y medianas.